¿Siente usted que ya hemos pasado bastante rápido la primera mitad del año? Y realmente sí, con el comienzo de las clases y todo se pasa muy rápido. Aparte cuando tenés que ponerte a estudiar, sí, sí, sí pasa muy rápido. Sí, yo creo que sí. Por momentos asusta, por momentos es como que a mi edad uno para y piensa lo rápido que vamos. Pero como yo estoy por jubilarme, también me encanta que pase rápido el tiempo. La verdad que sí. Sí, ha pasado rápido. Ya seis meses del año. Sí, rapidísimo. Cada vez se pasa más rápido. No sé si es porque uno va creciendo y crece la rapidez, pero realmente pasa muy rápido. Tal cual, tal cual, sin darnos cuenta y sin plata, querida. Sin plata. Me parece que estamos bastante más acelerados, así que pasan los días muy, muy rápidos y cuando acordemos ya vamos a estar en diciembre. Volando. Sí, sí. No sé si será la vida que llevamos o todo rápido. Sí. Volando. Sí.